Bien. Siguiente pregunta, Hugo Vergara, Sintonía Alba Radio. Buenas tardes Juan Carlos, para Relatos Populares también. Cuando tú llegaste a Colo-Colo, creíste que ibas a ser titular, considerando que llegaste con un gran cartel, siendo de los punteros más destacados del torneo pasado, de los más veloces. ¿Actualmente crees que merecen más minutos? Muchas gracias. Hola, buenas. Nadie llega siendo titular a un equipo, siempre se tiene que ganar el puesto y lucharla. Y seguimos trabajando para ser titular y si no...